Hola, Erwin Salas. Erwin es ingeniero de sistemas y también tiene estudios en el MIT y nos va a compartir una investigación que se ha hecho de un sistema dinámico referente a todo este panorama que estamos viviendo del coronavirus. Hola, Erwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Unimauro? Un gusto nuevamente estar contigo conversando, alias Carlos Mauro. Sí, la que vamos a presentar es un estudio que hemos estado trabajando con José Fiestas y el profesor Ricardo Rodríguez Ulloa de la Uni, de la Uni aquí en Perú, sobre cómo está afectando el COVID-19 a nuestro país. En líneas generales lo que les puedo decir es que esto es como un croquis, es un diagrama causal que viene del tópico de dinámica de sistemas, con el cual estamos básicamente haciendo un análisis general de cómo esto va a afectar a nuestra realidad. Y esta es una versión después de unos 3, 4 revisiones. Estamos conscientes de que esto todavía puede seguir mejorando, pero tenemos algo sumamente interesante para poder compartir con todos. Perfecto. Ok, entonces voy a compartir con pantalla. Sí, genial. Entonces, como ya estamos grabando. Ok, la explicación del modelo parte por lo siguiente, analizando la cantidad de gente realmente infectada, el real population infected. Ok, la cantidad de gente que se infecta aumenta por dos razones importantes. Por la cantidad de gente expuesta, que está acá al costado de abajo, y por la tasa de transmisión, transmission rate. Ok, a más gente expuesta, más posibilidad de que aumente la cantidad de gente infectada, a mayor cantidad de transmisión, el ratio de transmisión mayor, más gente se va a infectar. Ok, entonces, que más gente se exponga, aumenta esto en la medida que los aspectos geográficos suscinten a que esto suceda. Ok, por ejemplo, si la zona geográfica tiene bastante población, una densidad bastante alta, una movilidad bastante alta, va a aumentar la cantidad de gente que finalmente se va a exponer. Si esa población, esa zona geográfica, tiene bastantes conexiones a través de vuelos, o conexiones a través de trenes, o conexiones terrestres, eso va a aumentar la cantidad de gente susceptible a ser enfermada. Ok, eso, por ejemplo, se nota en el caso de Lima, en el cual primero Lima ha sido infectado, luego las demás áreas de Perú, porque Lima geográficamente está más conectada al exterior. Ok, entonces, la otra razón era por la tasa de transmisión. Por los estudios que tiene la OMS, demuestran que aumenta la transmisión en la medida que la gente está interactuando físicamente, en la medida en la cual la gente no se lava las manos, y en la medida en la cual la gente toca su rostro con las manos. Ok, esos son los tres factores más importantes que aumentan la tasa de transmisión de la enfermedad. Y esta enfermedad, esta cantidad de personas infectadas, aumenta en la medida en que la periódica o vacía sea medio. Ok, los infectados, vamos a hablar en términos generales que hay dos grupos. Un grupo de riesgo y un grupo que no es de riesgo. El grupo que no es de riesgo son gente que es asintomática, que es alrededor del 15%, según algunos estudios, gente que tiene la enfermedad pero no manifiesta nada, y al final ni siquiera es un problema para su salud. Y un conjunto de personas que se enferman de manera, este, que se le elimina regular, una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad que viene a ser una enfermedad que no se va a volver a infectar, es todo grupo de personas que por un tiempo se va a recuperar, y la gente recuperada va a estar inmunizadas. La gente que es inmunizada, son gente que no se va a volver a infectar, no al menos en el 99% de los casos, según, siempre y cuando este virus no mute de una manera negativa al ser humano, ok, estamos asumiendo eso. Pero hay un grupo que es sumamente de interés de la gente que se va a infectar. De todas las personas que se va a infectar, vamos a poder saber, de un total de ellos, un conjunto de personas que van a ser diagnosticadas con la enfermedad. Vamos a poder diagnosticar una parte de todos ellos en la medida en la cual se hagan análisis a toda la población, que es el test population rate. Que quiere decir que el total de personas, un grupo de ellos van a ser analizadas. Es justamente lo que lo que se llama el gobierno. Para poder analizar este grupo de población, se van a usarse dos tipos de análisis. Un análisis normal y un análisis rápido. El análisis rápido es una tecnología química en la cual en minutos se puede hacer un error de tensión, pero su nivel de confianza es menor, si crees que puede equivocarse. Mientras que el análisis normal, su nivel de error es casi cero, ok. Y estos dos tipos de análisis tienen un tiempo de entrega de resultados, ok. Que está acá expresado en esta variable de aquí. Ok. Entonces, de la conjunta de gente diagnosticada, va a haber una parte de ellos se van a infectar de manera severa. De lo que se infectan de manera severa, van a aumentar en función de cuatro factores de riesgo. Enfermedades pulmonares, hipertensión, diabetes y problemas cardiovasculares. El OMS, la CDC y otros organismos internacionales de salud indican claramente que esos son los cuatro principales factores de riesgo. Lo que quiere decir, que si tú tienes esa enfermedad, es muy probable que desarrolles el COVID-19 de manera severa. Y el conjunto de la población infectada de manera severa, va a aumentar la cantidad de gente que va a fallecer. Y el conjunto de la gente que está infectada de forma severa, va a aumentar el conjunto de casos de neumonía típica. Esta enfermedad en particular, genera una complicación grave. Hay otras, pero no estamos tomando en cuenta las demás, pero estamos tomando el más importante. El más importante es la neumonía típica. Según lo que hemos analizado y averiguado con el equipo, significa de gente que se ha infectado con un virus, se ha generado una neumonía y es muy difícil de tratar. Entonces, el conjunto de gente que se va a enfermar de esta neumonía típica, va a necesitar hospitalización. Y la tasa de hospitalización depende del rango de edad. Los rangos de edad que están expresados aquí en el modelo son los más importantes. Los otros rangos de edad, los menores de 30 años, su porcentaje de hospitalización es bastante bajo. Por eso lo hemos despreciado acá. Según los datos hasta el día de hoy que tenemos. Y de la gente que está hospitalizada, va a necesitar obviamente la infraestructura médica en un país. Esto aplica para Perú y cualquier otro país del mundo. Se va a necesitar apoyo, personal de apoyo, camas, doctores, enfermeras y los ventiladores mecánicos. Que aquí le hemos llamado de manera genérica, respiratory infrastructure needed. Es decir, la infraestructura de respiración artificial que se necesita. Entonces, esto es lo que se necesita. Sin embargo, acá hacia el lado derecho, comenzamos a poner algo sumamente importante. Que hay una diferencia entre lo que se necesita, que está acá a la izquierda, y sobre lo que existe. Es decir, el sistema de salud tiene médicos, enfermeras, soporte, respiratorio y camas disponible. Tiene una cantidad disponible. ¿Ok? Algunos casos es más, algunos casos es menos. Y la diferencia entre estos dos genera una brecha, que es la variable que está acá. Que quiere decir en inglés que hay un gap. Hay una diferencia entre lo que se necesita con lo que hay. Y este gap, esta brecha, es lo que genera problemas. Porque estos se van a volver finalmente en una brecha de infraestructura médica, la cual va a aumentar la cantidad de gente, que es esta variable acá, not attended population. Va a haber un conjunto de población no atendida, y el conjunto de la población no atendida va a aumentar finalmente la cantidad de personas que van a fallecer. Es decir, la tasa de personas que van a fallecer va a aumentar. ¿Ok? Que está en la parte de acá. Y eso es algo sumamente importante, sobre el cual todo el mundo está trabajando arduamente, y este modelo está tomando en cuenta. Este fatality rate también tiene una disgregación por grupos de edad, en el cual tiene una variación en la medida que es mayor a la persona, hay mayor posibilidad de fallecimiento. ¿Ok? Esto va a aumentar la cantidad de decesos, gente que fallece, lo cual va a generar mayor malestar en nuestra sociedad, y va a generar un costo social importante. ¿Ok? Estas son básicamente, hasta el momento, lo que les he comentado, las variables duras que podríamos decir. Pero con el apoyo del profesor Ricardo Rodríguez y yo, hemos tomado en cuenta algunas variables blandas. ¿Ok? Es decir, variables que a priori no son objetivas, son más subjetivas, pero impactan en nuestro sistema. Y aparte que tienen una naturaleza bastante compleja, implican aspectos sociales, culturales, creencias y principios de la sociedad, y que ahora vamos a comenzar a explicar. ¿Ok? Ok, genial. Y las medidas de precaución son, como vuelvo a repetir, tener las manos alejadas de rostro, el distanciamiento físico, y la cantidad de veces que te lavan las manos. Ok. Estas medidas han sido otorgadas por las autoridades de diferentes países. Entonces, aquí hemos puesto una variable que se llama confianza en la autoridad. En la medida que los países y regiones del mundo confíen más en sus autoridades, y estas autoridades planteen estas medidas de prevención, estas medidas se van a cumplir en mayor proporción. ¿Ok? Pero, si no hacemos caso a la autoridad, como ya está sucediendo en el Perú, en Lima y en la Zona Norte, no vamos a hacer caso a estas tres variables. Más, con más importancia a la cantidad de gente que hace caso al distanciamiento físico. Entonces, hay una relación muy cercana entre la confianza en la autoridad y cumplir estos reglamentos. ¿Ok? ¿Qué otros factores va a hacer que estas tres medidas de prevención sean menos usadas por la población? Una variable importante que hemos encontrado es la confianza en la ciencia. Si la gente confía menos en la ciencia, y asumimos que las autoridades hacen caso a las recomendaciones científicas, la cantidad de gente que va a hacer caso va a ser mayor. ¿Ok? Pero una variable blanda que hemos encontrado son los principios dogmáticos. que hemos puesto acá, dogmatic principles. Normalmente, mucha tradición, mucha religión, muchos aspectos de ese índole en el ser humano, hace que la gente tenga un principio dogmático. ¿Qué quiere decir? Que las cosas son de una manera y están reacios a cambiar su modo de pensar. Si la gente tiene muchos principios dogmáticos, no va a hacer caso a la ciencia. Si no hacen caso a la ciencia, no van a hacer caso a la autoridad. Y finalmente, estas tres medidas preventorias no se van a cumplir. Y como podrán ver en el gráfico, eso va a aumentar la cantidad de gente que se infecta. La tasa de transmisión va a aumentar y finalmente va a generar más personas infectadas. Luego, otro aspecto que hemos encontrado a analizar muy importante es la cantidad de gente que se estresa por estar alejada de sus paros. People are stressed by isolation. O sea, gente que está alejada de la sociedad y mientras la gente se entra más estrés en ese punto, va a hacer menos caso al distanciamiento social. ¿Ok? Y luego, también en relación a esta variable blanda, que es la confianza en la ciencia, hay una variable muy importante que hemos puesto, que es el nivel educativo del país. ¿Ok? Va más allá del concepto de nivel de alfabetización. A nivel de alfabetización solamente mide si una persona puede leer y escribir. Pero que pueda tener análisis crítico y otros componentes importantes de lo que significa ser bien educado, se está tomando en cuenta en esta variable blanda. ¿Ok? Si la gente tiene un nivel educativo mayor, va a hacer más caso a la ciencia. ¿Ok? Y eso va a terminar haciendo caso más a las autoridades. También algo importante es, cuando comienzo a poner este aspecto de acá, cuando la gente tiene un mayor nivel de educación, va a poder tener una capacidad de resolver problemas de una manera más integral. Es decir, ser menos cortoplacista y el menos cortoplacista más largo plazo. Por ejemplo, como esto ahora, ahora que estamos aquí en el lado izquierdo, vamos al extremo derecho, y aquí va a ser una variable auxiliar que se refleja en el lado izquierdo. que está al lado derecho, en la parte media. Si la capacidad de resolver problemas integrales, vamos a tener un gobierno que pueda manejar la respuesta de una manera más rápida. Este Government Management Response es también otra variable blanda. ¿Qué quiere decir? Es la capacidad temprana, rápida, de respuesta por parte del gobierno a resolver los problemas de coyuntura, los problemas que suceden en la sociedad. ¿Ok? Es una variable que podríamos medir de varias maneras. ¿Ok? Y es bastante compleja, porque incluso depende de la ideología política, nivel educativo, nivel socioeconómico, cada quien va a tener una percepción diferente de qué tan rápido el gobierno está actuando para resolver los problemas que están sucediendo. ¿Ok? Es una variable blanda. Es una variable que también va a suceder, que va a ser tema de estudio y análisis en todo el mundo, por si acaso. Entonces, si la capacidad de respuesta del gobierno es mayor, ¿sí? la cantidad de la respuesta hospitalaria, la infraestructura hospitalaria va a aumentar. ¿Ok? Si tenemos un gobierno bastante ágil y rápido, esta cantidad de ventiladores mecánicos va a aumentar, la cantidad de camas va a aumentar, la cantidad de doctores va a aumentar, etc. ¿Ok? Es decir, si tenemos un mejor gobierno, la cantidad disponible de este soporte hospitalario va a aumentar y la brecha que está acá en el medio va a disminuir y la cantidad de gente no atendida va a disminuir y la cantidad de gente que muera al final del día va a ser mucho menor. ¿Ok? Entonces, hay otro aspecto. El gobierno responde, ¿ok? A la situación. pero existe acá al lado, aquí derecho, en la parte media, eso es lo que el gobierno responde, pero sin embargo también hay una expectativa, que es otra variable blanda, que tiene la población. La población tiene una expectativa del gobierno. Eso lo podemos medir con un nivel, con una encuesta de Ipsos, etc. Entonces, en la medida en la cual las expectativas, ¿sí? De la población son mayores, va a haber una brecha respecto a lo que finalmente logra hacer el gobierno respecto a las expectativas. En pocas palabras, la población tiene una expectativa, ¿sí? Está ahí mi mano. Y el gobierno atiende a este nivel. Si no se cumple la expectativa de la población, va a haber una brecha muy negativa para el gobierno y nos vamos a sentir desfraudados. ¿Ok? Pero si sentimos que el gobierno atiende a la situación de una mejor manera de lo que esperamos, nuestra perspectiva del gobierno va a mejorar. ¿Ok? Es otra variable blanda. Por tanto, ¿por qué pongo esto acá? Porque hay algo sumamente importante. Esta brecha de lo que esperamos respecto a lo que finalmente ofrece el gobierno, si esta brecha tiende a ser muy grande, va a disminuir, ¿ok? Aquí sale una flecha roja, va a disminuir nuestra confianza en la autoridad. Es otro aspecto sustancial que va a suceder mucho en los países emergentes y lastimosamente también están pasando en los países desarrollados. es que la gente comienza a perderle confianza en la autoridad. Si el gobierno hace algo y no lo cumple y falla, la gente finalmente va a decir que las autoridades no cumplen y nuestra confianza en ellos va a disminuir. Y si la confianza en la autoridad disminuye, es malo para todo el sistema. ¿Por qué? Porque las tres medidas que se han planteado no se van a cumplir. Y eso finalmente va a aumentar la cantidad de transmisiones y va a aumentar la cantidad de gente infectada. Entonces ya comenzamos a ver las cosas de una manera global y bastante bien empaquetada. ¿Ok? Luego, la capacidad de respuesta del gobierno va a aumentar la cantidad de kits de análisis en el sistema. Pero ahora voy a comenzar a hablar brevemente de un aspecto sumamente importante. ¿Ok? Que está acá en el concepto que dice... Ya. De acá de... Social distancing lockdown. Es decir, medidas de distanciamiento social. Si la medida de distanciamiento social aumenta, ¿Ok? Los business cash buffer days van a disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya estamos viendo en la mayor parte de los países. Entonces, si hay mayor distanciamiento social, va a haber un montón de negocios que van a ser afectados. Que no van a tener ingresos. Y la cantidad de colchón de dinero que ellos tienen para operar se va a disminuir. ¿Qué es lo que sucede cuando la cantidad de liquidez de la empresa disminuye? No pueden pagar sus deudas de corto plazo. Y si no pueden pagar sus deudas de corto plazo, ¿qué es lo que va a suceder? Los negocios de diferentes niveles van a quebrar. ¿Ok? Entonces, por eso acá dice, si hay mayor distanciamiento social, los negocios van a tener menos ingresos, porque va a afectar a la economía. Perdón, menos este colchón financiero, que es diferente de ingresos. Y si este colchón de ingresos disminuye, va a aumentar la cantidad de negocios que van a quebrar, que está en la parte de acá, izquierda arriba. Y si la cantidad de negocios quiebran, si hay más negocios que quiebran, va a aumentar, aquí está en la parte media, la cantidad de personas que trabajan en el sector informal. ¿Ok? Va a aumentar la cantidad de personas que trabajan en el sector informal. Y si aumenta la cantidad de personas que trabajan en el sector informal, va a haber una mayor incremento de personas que no van a tener suficiente dinero para vivir el día a día, que está justamente acá, en esta variable de informal working daily cash savings. ¿Ok? Y si la gente tiene menos cantidad de dinero para vivir el día a día, va a aumentar la necesidad de trabajar, que está en esta variable de acá, need to work. Y si la gente tiene más necesidad de trabajar, van a desobedecer en mayor medida, directamente, la medida del distanciamiento social. Por eso sale una flecha roja directo hasta social distancing, lockdown. Entonces, comenzamos a ver un montón de variables duras y blandas, objetivas y subjetivas, que finalmente están relacionadas unas con las otras. Este es un trabajo que hemos realizado con José Fiestas, con el profesor Ricardo Rodríguez Ulloa. Somos conscientes que todavía faltan algunos aspectos adicionales, pero esto es un input, porque este es el diorama causal para luego hacer el Forrester. Y luego del Forrester ya hacer con datos y números y hacer projecciones. Y nuestro objetivo final es analizar escenarios de qué pasaría así. Perfecto. Preguntas, dudas, consultas, atento. Está muy bueno, Erwin. Creo que esas causalidades justamente son las que se necesitan analizar antes de generar un conjunto de medidas de cualquier tipo. Lógicamente, pocos los gobiernos lo tienen. Y me gustaría que me puedas indicar desde tu percepción del análisis de este conjunto de variables que se tienen en el modelo. ¿Cuál es la perspectiva de desenvolvimiento del sector de salud en mediano plazo? Porque acá hay una situación que tenemos al día siguiente que llegan el volumen gigantesco de pruebas con respecto a la capacidad real que tenemos para responder en la necesidad de hospitalización de por lo menos 3.000 personas, que va a ser justamente la implementación de la vía panamericana. Claro. Yo lo que pienso es que definitivamente tenemos que ver cómo ese factor va a influenciar en el modelo. Por ejemplo, si va a haber más kits rápidos de análisis que está acá, Quick Kit Test Availability, vamos a tener que hacer el análisis con mayor velocidad y debemos de ver si es que el sistema de salud tiene la logística para desplegar esto de la manera más rápida y hacer el levantamiento de la data y con esa data poder aislar de manera temprana a las personas que tienen esta enfermedad bastante influenciosa. Luego, otro aspecto que me gustaría resaltar también es que el hecho de que vamos a necesitar una variable que es muy importante acá que se llama los respiradores mecánicos que está dentro de esta variable global de respiratory infrastructure needed ¿por qué? Porque los respiradores mecánicos tienen ahorita están siendo un poco difíciles de producir en masa según los datos actuales de hoy que estamos 26 de marzo y lo que algunos están comenzando a afirmar es que deberíamos aplicar con un protocolo de guerra ahorita en el país para que podamos producir los respiradores mecánicos pero bajo estándares un poco menores a los mundiales con el hecho de que en vez de tener un respirador mecánico al 100% de funcionamiento tengamos uno hecho por ejemplo en impresión 3D tal vez con un factor de fiabilidad de 70 80 pero que es mejor atender cero tener gente que muera simplemente por no tener el apoyo respiratorio entonces la regulación va a tener que ser flexibilizada en esas circunstancias me parece aplicar lo que podríamos decir un protocolo de guerra yo creo que al final de cuentas según los datos de hace dos días por ejemplo la tercera parte del mundo está en cuarentena y yo creo que deberíamos entender esto sin el alarmismo suficiente pero con la perspectiva bastante clara de que esto realmente es una guerra es una guerra biológica esto no es una situación bastante es más que sui generis esta circunstancia claro es más que sui generis y hay un principio básico a situaciones extremas decisiones extremas yo creo que tenemos que responder como sociedad en ese sentido dime otro aspecto ya ese es el aspecto médico bueno sin ser fatalistas la situación en Europa está corriendo esa situación pero ¿qué pasa con nuestra informalidad en la economía? según el ministerio de economía tenemos un fondo que nos puede ayudar en este caso pero sin embargo la economía es informal y su seguimiento de familias es también capcioso hasta un cierto punto en un momento se iba a entregar un bono después se publicó que se aplazaría la entrega ahora se están haciendo correcciones espero que en ese modelo ya con datos más duros podamos ver de repente inclusive un pequeño budget o presupuesto para tratar de alertar al gobierno si este fondo es oportuno o se tendrían que masificar compras o hacer una integración horizontal en el en los productos alimenticios para que estos también no afecten el presupuesto nacional a futuro claro por ejemplo en estado en China perdón en China en la zona de Hubei que viene a ser la provincia en donde todo esto comenzó comenzaron a entregar por delivio los los servicios básicos como agua y alimentos y tengo en parte comprado por el estado y en parte comprado por las personas y cuando como tú bien mencionas cuando se hace una compra en cantidad básicamente se ahorran costos y se puede hacer una distribución tal vez hasta un poco más eficiente luego algo que están haciendo también en Estados Unidos es este están evaluando entregar mil dólares en efectivo a todas las familias que estarían en riesgo ese plan supuestamente a cada una a una semana máximo ya debería de ser confirmado pero es otro ejemplo en donde muchos autores están de acuerdo en que en esta circunstancia de guerra porque yo creo que así debería moverlo es mejor inyectar dinero de manera directa en la población de una manera inteligente clara está para que la economía y el dinero de las personas no caigan luego en este modelo como se habrán dado cuenta en la variable informal working class daily savings ahí se manifiesta la cantidad de dinero disponible que tienen las personas en el sector informal la informalidad en esta circunstancia viene a ser un gran problema porque las personas viven en el día a día están acostumbradas a vivir con efectivo no con el crédito y no con ahorros del banco entonces la circunstancia va a ser bastante complicada y yo creo que deberíamos comenzar a ver antes de tomar decisiones acá es también aprender lo que están haciendo en otros países y evaluar de una manera clara hasta qué punto se puede llegar con estas medidas y algo que yo quisiera agregar es que en una situación de guerra que yo quisiera llamar esta situación de esta forma se ponen medidas excepcionales de diferentes caracteres políticos económicos sociales etcétera pero deberíamos como sociedad también ser conscientes de que estas medidas excepcionales es para esta situación excepcional y cuando todo esto termine esas medidas excepcionales tienen que ir sacándose de manera gradual porque esas medidas excepcionales resuelven problemas del momento pero tienen efectos de largo plazo eso es algo que debería entenderse es probable que de acá dos o tres diversiones en el futuro esas cosas que estoy mencionando se agreguen acá en el modelo ya sería un modelo un poco más complejo pero hay que comprender cómo la sociedad va a cambiar en el futuro hay un informe de Bloomberg si no me equivoco que indica que el COVID-19 definitivamente va a cambiar nuestra manera de viajar nuestra manera de comprar nuestra manera de hacer negocios en por lo menos unos par de años y como nuevamente comentaba lo que tenemos que hacer es crear una sociedad resiliente es el único mecanismo que vamos a poder implementar en la sociedad en todos los niveles gubernamental empresarial social académico etcétera para que podamos salir de esto salir de esto yo creo que algo importante que deberíamos tomar en cuenta es que en términos generales la sociedad está en el mejor momento para poder atender ese tipo de desafíos ok el nivel de pobreza extrema ha disminuido notoriamente en el mundo la cantidad de riqueza ha aumentado el nivel de la calidad de la ciencia aplicada a la medicina ha aumentado la cantidad de medicinas ha aumentado el nivel de ahorros mundial es muchísimo mayor eso ocurre en la gran mayoría de países y yo creo que lo que tenemos que hacer es tener el criterio de todo eso toda esa reserva que tenemos usarlo ahora para levantarnos lo más pronto posible y yo creo para ofrecer un poco lo que dice Bill Gates es básicamente recuperar vidas es obviamente más fácil que recuperar la economía y eso es algo que deberíamos comprender con claridad y y yo creo que comparando esto con el último gran pandemia que fue en 1918 si trabajamos no solamente como países sino también como regiones como un mundo podríamos atacar este problema de una mejor manera ¿por qué? porque hay algunas cosas que por ejemplo deberíamos ser conscientes este virus está allá en muchas personas y en cualquier momento podría mutar de una forma negativa el ser humano y aumentar la cantidad de el 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 fatality rate podrá aumentar y esperemos que eso no suceda pero pero puede pasar y para resolver un problema de carácter mundial necesitamos necesariamente trabajar de manera mundial aún seamos de diferentes lugares del mundo diferentes religiones pensamientos ideologías tecnologías etcétera deberíamos de comenzar a ver esto de manera más integral yo sé que en países emergentes como el Perú nuestros propios problemas nos agobian pero deberíamos de no perder la perspectiva global de todo esto esta enfermedad comenzó en Wuhan podríamos decir en su momento más crítico en enero cuando eso sucedía que en Perú todo el mundo pensaba que no iba a pasar nada y lastimosamente ha llegado y la gente que veía este tema que está al otro lado del charco bueno alarmistas locos en fin claro claro siempre es que es básicamente un análisis del escenario y los escenarios tienen un porcentaje de probabilidad y todo puede pasar pero siempre hay que estar revisando la información de una manera constante yo al menos siempre reviso la información de Bloomberg todos los días y ellos si hacían un seguimiento cercano de la enfermedad en China casi desde la mitad de enero y era notorio como esa evolución estaba siendo bastante rápida y que había que tomar previsiones supongo que ya futuramente habrá estudios que lo demuestren pero esta enfermedad llegó a Italia y de alguna otra manera se ha diseminado entre la gente mayor de una manera bastante rápida hasta el punto en el cual a la fecha de hoy en Italia la tasa de muertes por esta enfermedad es cercano al 10% lo cual es sumamente elevado y básicamente porque le ha tocado a las personas con mayor edad se han infectado no sé cómo de una manera muy rápida no sabría decirlo por qué eso ya creo que las investigaciones lo dirán en el futuro y eso es lo que ha sucedido eso es lo que ha sucedido y no lo han tomado no han tomado las medidas a tiempo y ahora están teniendo un montón de decesos dentro del grupo etario como salió en las investigaciones de Wuhan pero hay muchos decesos muchísimos decesos y la preocupación es cómo vamos a reaccionar en los países emergentes donde nuestra infraestructura es claramente menor y en este modelo también se toma en cuenta ese aspecto si la cantidad de personas se aumenta si la cantidad de personas diagnosticadas se aumenta las medidas de distanciamiento se van a aumentar justamente ahí hay una flecha que sale la Incrementation Rate Calculated y eso va a finalmente generar que estas medidas de cuarentena se sigan se sigan implementando y esto va a afectar a la economía va a afectar a nivel disciplógico de las personas y de las que tenemos entonces hay que tomar decisiones de una manera multidimensional realmente viene un aspecto de los varios y para tener una sociedad más resiliente ese sería mi punto de decisión Excelente Erwin agradezco bastante la explicación reducida para la magnitud y complejidad del problema que estamos enfrentando a nivel mundial en especial también el apoyo de los chicos que nos que han hecho el diagrama de José Luis de profesor Ulloa que es una de las únicas personas en un buen tiempo que ha visto estos temas a nivel nacional y ojalá ojalá esto pueda ser una entrada para gestionar hacia adelante mejor nuestra capacidad de gobierno y tomar cualidades de soft skill muy importante como la resiliencia tener en cuenta que no solamente es un aspecto personal que lo tienen que llevar las personas al trabajo para soportar la carga laboral o inclusive las situaciones tóxicas sino que en la cadena de valor dentro de la empresa en las líneas de jerarquías organizacionales también tiene que existir esto ¿no? Muchas gracias Claro sí y gracias a ti Unimoro por ayudarme a hacer este video explicativo Muy bien muchas gracias lo vamos a compartir y hay que difundirlo con todos los chicos grábalo pásame el video y lo voy a dar a una pequeña edición y lo subo Ya no hay problema maestro nos vemos Ya genial ya gracias